¡Suscríbete! 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 Yo represento a Chango, el ring del trueno y del batalla. Mi color es el blanco y el rojo. Mis atributos es el hacha y la espada. ¡Ey! 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 Volente, volente, volente oba y dona ajá ¡Ey! 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 Volente! ¿Ey! ¡Ey! Volente ayna la uvaanzaleote Actúa ya va Andó en la 2, 2 y el del batalla ¿Ey? ¡Ey! 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 ¿Ey! ¡Ey ¡Ey! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!